Bueno, 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 chavales, bienvenidos una vez más a este espacio VG Verdes Garage, el garaje de los hermanos verdes, donde ya lo sabes, si pestañas te lo pierdes y hoy chavales, estáis viendo este culete, ¿eh? ¿Pero esto qué es, chavales? Este cochecito es otra obra maestra, es el Clio VRC. ¿Cómo? Chavales, Clio VRC, os voy a dejar una tarjetita por aquí, porque tenemos un vídeo de este cochecito sobre tierra, luciéndonos un poquito en Kratiskas Minja, nuestro Hill Climb favorito, así que voy a aprovechar para que tengáis toda la información posible, porque este cochecito sale de VG Verdes Garage, ¿ok? Ok. Bueno, esto, la base es un Clio V6, ¿vale? Pero hemos decidido hacer nuestro Clio VRC de este coche, hemos hecho dos versiones, el VRC y el RX, con unos cuantos caballitos más, ¿vale? Aquí hemos intentado mantener un poco unas características como los del World Rally Car, ¿no? Un poco mantenerlas, no son fieles, ¿vale? Pero era un poco lo que nos inspiró, hacer un coche un poco VRC, ¿no? Ya que es el V6 que va un poquito más ancho. Ya lo veis, hemos jugado un poquito con los parachoques traseros, llevamos un difusor también, que no sé si lo veis desde allí, pero bueno, creo que por aquí sí que lo podréis ver. Aquí tenemos nuestros nombres, Carlos Verdes, Pablo Verdes, claro que sí, chavales. Y nada, básicamente el coche nace pues porque mi hermano tiene un Renault y yo también, como yo tuve el 205, pues decidimos que íbamos a jugar un poquito con esto, ¿no? También porque queríamos aprender cómo funciona todo el tema de los mods, etcétera, etcétera. Así que para mí me venía muy bien coger algunos coches que estaban ahí antiguos, que estaban bastante un poco feotes, ¿no? Un poco olvidados. Y decidimos pues que vamos a explayarnos un poquito y vamos a intentar aprender a hacer un poco de todo, ¿vale? El coche no está perfecto, ¿vale? Creo que es el primer coche justamente nuestro, ¿vale? Pero bueno, ya lo sabéis, esto es la versión 1.1. Así como yo vaya aprendiendo más cositas, pues el coche irá teniendo mejores versiones, mejores skins, mejores físicas, mejor todo, ¿vale? Por ahora estamos a este nivel, ¿vale? No es un nivel muy alto, hay que decirlo, ¿vale? Las skins también, pues mira, oye, la skin creo que está preciosa, ¿vale? Lo que pasa es que si la vas a mirar con lupa, pues oye, la skin tiene sus fallitos también, ¿vale? Pero está, creo que está muy ajustada, creo que está muy guapo el coche. Y nada, pues dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el coche, porque ya lo sabéis, esto es free download. Pero, para haceros con este coche, bueno, en el vídeo que os dejo por aquí la tarjetita, tenéis la versión 1.0, ¿vale? O sea, la versión normal. Estamos trabajando en varios coches y yo creo que para cuando acabe esta serie de vídeos de los coches de Verdes Garage en North Life, yo creo que estarán todas las versiones que queremos mejorar, creo que estarán ya listas y ya todo organizado para que las podáis descartar, ¿vale? Pues esto es un poquito así por encima, ¿vale? Vamos a ver un poco el detalle, es que con los nombres ahora justamente vamos a ver si por aquí nos deja ver un poquito más. Bueno, hemos puesto un frenito de mano, ¿vale? Bastante parecido a este, como lo podéis ver. Ahí dentro hemos ajustado un poco los interiores porque el Clio V6, el primero de todos, imagino que sería de los primeros, porque ya lleva bastantes años. Tenía bastantes fallos, tenía como dos cockpits ahí mezclados mal puestos. Bueno, nos llevó bastante trabajo, ¿no? Encontrar las cositas y con esto hemos acabado. Hemos cambiado los retrovisores también porque los que llevaba pues no iban bien, no funcionaban. Hemos jugado un poquito con el interior que desde aquí no sé hasta qué punto podréis verlo, ¿vale? Pero hemos puesto unas barritas, el motor aquí detrás, bueno, etcétera. Le hemos cambiado la tapa a motor, etcétera, etcétera. Hemos hecho un poquito más sport, ¿vale? Y para mí va... ¿Vale? Pero eso lo tendréis que decidir vosotros. Os lo descargáis y dejáis en los comentarios a ver, oye, pues esto por aquí o esto por allá o tío, está guay, no sé qué, o le podrías hacer lo otro o lo cual. La versión 1.1 tenía cuatro skins, creo que eran, ya os digo, no iban al milímetro, estamos aprendiendo constantemente, así que no nos fustiguéis, ¿vale? Por los errores que pueda haber, porque ya os digo, somos aprendices y os compartimos pues nuestro aprendizaje, lo compartimos con vosotros, ¿vale? Y nada, pues lo que os decía, había varias skins, para la versión 1.1 vamos a dejar esta azul para el VRC y otra Renault que he descubierto por ahí gracias a Ulises Santana. Y R Moreno, la verdad es que todavía no le pregunté cuando hablé con él, porque vi su vídeo con una skin así muy guapa y que le había hecho cuatro cositas también. Y cuando vi la skin dije, coño, yo, nosotros intentamos hacer esa skin y no nos salió, ¿eh? No sé si es que la crearon ellos, no sé, pero en fin. Hoy el VRC tendrá esta skin azul y una un poco más oficial Renault, ¿vale? Y el RX pues ya tendrá una diferente, una de color negro, pero bueno. Al RX lo vamos a ver aquí, así que hablaremos del RX en su momento. Hoy toca Renault Clio VRC. 377 caballos, tracción a las cuatro, mil kilos, si no creo recordar mal porque he andado cambiando ahí cositas de los pesos. Y nada, pues hemos añadido lo que podéis ver aquí por encima, el aleroncito, las luces de freno. Como podéis ver, le hemos puesto aquí unas luces de freno estilo RX, porque las que llevaba eran como muy acartonadas, no era nada cristalado. Pero oye, no me acaban de desagradar así porque era muy rollo RX, ¿vale? Así que decidimos ponerlas un poco aquí, de ahí que naciera el RX. Como podéis ver, el tubo escape lo hemos centrado aquí, bastante, bastante, bastante visible. Y nada, chavales, pues nada, vamos a ver, vamos a ver qué tiempazo hacemos con este coche. Cinco marches manuales, cinco marches manuales, 227 de punta y poco más, poco más que objetar, chavales. Vamos a ver qué tiempazo marcamos con este o qué. Venga, vamos para allá. ¿Cómo suena? Tenemos clasión también, así que si os metéis por ahí en un rally le podéis pitonear a la peña, que es lo guapo. Nada, chavales, sacamos el palique por hoy. Es que me encanta, madre mía. Y nada, no llevamos control de tracción, el turbo lo llevamos al 100%, porque hemos puesto ahí un turbo ajustable, que de casa originalmente viene, lo hemos dejado a cero. Está a cero, ¿vale? Es un coche muy dócil a cero, muy tranquilo, va rapidito y tal cual, pero el turbo a tope para esta ocasión, porque queremos marcar un bien paso. Así que, chavales, nos vamos para allá, que vamos a perder tiempo. Venga. La verdad que el coche, creo yo, que sobre todo en la conducción, es donde está su punto fuerte. Ya hay la mojita, estamos a punto de cortar aquí. Cuidadito. No pasa tercera, tenemos mucho par, bueno, mucho par, 350 creo que son, mil dos metros, lo suficientes para que empuje este cochecito con toda la fuerza del mundo. Venga, vámonos, vamos pequeño, vamos a demostrar a la gente que sabemos hacer las cosas bien en Verdes Garage. Venga, vámonos, vamos pequeño, vamos a demostrar a la gente que sabemos hacer las cosas bien en Verdes Garage. La verdad es que el coche, yo, no es porque sea nuestro coche, ¿vale? Pero creo que hemos hecho un gran trabajo en cuanto al equilibrio del peso del coche, el cómo se conduce, cómo se maneja la potencia. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Pero bueno, ya os lo digo, que hable yo así de mi propio coche, pues, tampoco tiene mucha validez, ¿no? Pero tendría más validez, pues, que lo escudriñarais vosotros y nos dejarais ahí información muy valiosa para próximas versiones, ya lo sabéis, ¿eh? Estamos cortando ya, 229. Para no bajar vamos a entrar aquí, a ver si mordemos un poquito, no pasa nada, ¿no? No hemos mordido, perfecto, Pablo. No toquen la tierra. Vamos a cerrar un poquito pronto, pero no pasa nada porque el coche, el coche os perdona la vida constantemente, así hace falta, ¿eh? Es un perdonador de vidas. Es vuestro amigo. ¡Au, falla, Pablito, tío! Tengo una emoción que traer los coches de Verdes Garage aquí a North Life y marcar un tiempaso con ellos. Este coche, la versión 1.1, seguro que la metí, no creo recordar el, no, no creo, no, no recuerdo absolutamente el tiempo que hice. Pero lo que vendría a ser la versión 1.1, que es la que estamos viendo hoy, no ha entrado en North Life todavía, no sé qué tiempo marca en North Life. Así que vamos a ver. Vamos, que bueno, tío, venga, vamos. Tenía que hacerlo, tío, tenía que hacerlo, chavales, para demostraros que el coche podéis hacer lo que queráis con él. Aquí vamos a marcar un tiempazo, ¿eh? No voy a estirar más veces el freno a mano, promesa. Pero tenía que hacerlo en alguna de estas complicadas, para que vierais que el coche solventa, solventa curvas jodidas con mucha facilidad, ¿eh? Da gusto llevarlo. Ya sabéis que aquí en Verde el Garage, el que avisa no es traidor, ¿eh? No nos gusta decir mentiras. ¡Vamos! ¡Claro que sí, pequeño, al límite! Vamos a acelerar un poquito antes de la cuenta. La ansiedad, la ansiedad nos puede. Vamos, chiquitín. Para arriba, cortando, tío. Dos treinta, he visto. Dos treinta y dos, madrecitos. Vamos, vamos, vamos. Buena, 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 apurando todo el circuito. Muy bien, vamos, tío. Vamos, no apures tanto, tío. Vamos, a ver. Carrusel. Vamos a ver cómo nos orientamos. ¡Oh! Pues a tres ruedas, tío. A tres ruedas, ¿eh? Del lado por debajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, madre, madre de Dios, colega! ¿Pero qué es esto, tío? Del lado por debajo. ¿Cómo es esto? ¿Pero esto quién se lo explica? ¿Ves este canal, chaval? El reno de Clio VRC lo nunca ha visto. Estáis avisados. Y lo acabáis de ver. Madre de Dios, ¿qué acaba de pasar ahí en el carro? Carrusel, tío. No, que no es de mí. No es de mí yo que acaba de pasar aquí en el carrusel, por favor. Aguanta, aguanta, cuarta aquí. Aguanta, cuarta. Morde un poquito y vámonos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Esto me está gustando, ¿eh? No habría que joderla. No habría que joderla porque esto es un vueltaso, chavales. Esto va a ser un vueltaso con ese carrusel ya. Da igual el tiempo, casi, casi, ¿eh? Es que te deja calcular muy bien. Me estoy dando cuenta de que te deja calcular muy bien. Recupera muy bien con el gas, prácticamente en cualquier marcha. Ya os digo, no son tan largas. Las cinco manchas, 230 de punta. Y llevamos unas medium, ¿vale? El original, si no lo descargáis ahora mismo, la versión 1.1 lleva otro juego de ruedas diferentes. Pero ahora hemos puesto unas soft, unas medium y unas hard, ¿vale? Creo que me va hasta cuarta. Vale, sí. Es que te deja calcular muy bien. Te deja calcular muy bien, despacito, con calma. Si quieres ir a loco, puedes ir a loco. Si quieres ir más despacito sobre la línea, puedes ir sobre la línea. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Mirad, ya habéis visto incluso los problemas que podamos tener. Los solventa muy bien, ¿eh? Venga, entra aquí, pequeño. Y vámonos. A ver qué tiempo marcamos. ¡Uy, uy, uy, uy! Acabamos de pasar los siete minutos. Madre mía, esto es una locura, chavales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Oh, oh, oh! 7, 0, 5, 5, 8. Madre mía, ¿y si no estiro el freno de mano por ahí en la que he estirado? Hubiéramos bajado el siete. Hubiéramos bajado siete minutos con este cochecito, 377 caballos, 230 de punta. Lo habéis visto, ¿eh? 230 de punta. Eso quiere decir que las zonas más despacito, más lentas, el coche solventa muy bien, ¿eh? Bueno, voy a dejar de esplayarme porque este es mi coche y todo lo que diga va a parecer fantástico. Chavales, descargaros el coche y nos decís qué tal. Esta versión, aclaro, ¿eh? Esta versión tal cual lo que acabo de probar estará dentro de un tiempito, no sé exactamente cuánto. Pero vamos aquí al Devil's Dinner. Ya lo sabéis que están aquí los fans de Mercedes Ganesh siempre esperando el momentazo. Vamos a poner un F5, ya lo sabéis, aquí una cámara guapa que podamos ver la joyita de detrás de las vallas. No, un poquito más alto, un poquito más alto. Noslife para allá, pero nosotros venimos de Noslife. Y hemos marcado un 705, chavales. Mucho cuidado. Lo que os iba diciendo. Este cochecito, la versión 1.1, estará prontamente ready, ¿vale? Cuando esté, os lo vais a ver, obviamente. Si no, de todas formas, en cuanto esté, iré cambiando, creo que hay como 70 vídeos. Y creo que en todos tengo el link de descarga de este coche, si no voy mal. Bueno, yo los cambiaré, es un trabajazo, pero yo cambiaré links, renovaré links, aunque sean 70, 80, 100 vídeos. Intentaré poneros las cosas lo más fáciles para que vosotros con un simple clic descarguéis. De todas formas, en nuestro Discord está todo mucho mejor organizado, así que si queréis una cosita, otra o lo que sea, os recomiendo que entréis en el Discord. Si buscáis un poquito, descripción, 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 toda la información para entrar en el Discord, para entrar en nuestro server que está diariamente abierto de Lake Louise, chavales. Consultas, consultas, consejos, nuevos vídeos, nuevas actualizaciones, cositas que aparezcan en Asetoland, ya lo sabéis, chavales. En el Discord hay mucha información todavía mejor organizada, ¿ok? Bueno, creo que ya hasta aquí el día de hoy, porque, madre mía, con la emoción yo me empiezo a explayar y no hay quien me pare. Chavales, creo que el próximo será el RX y después ya iremos viendo otras cositas. Ya que hemos empezado con el Clio VRC, pues el siguiente será el RX, ¿ok? Bueno, chavales, nos vemos en la próxima locura. ¡Gracias!